La última novedad Dicen que es una atracción Comenta a toda la gente En nueva vegetación Si el público quiere son y salsa Como en Panamá Estos muchachos, señor Son los dueños del sabor Oye que te digo que la última novedad Dicen que es una atracción Comenta a toda la gente En nueva vegetación Con afecto y humildad Te digo de corazón Que yo te ofrezco en un son Nuestra sincera amistad La nueva vegetación Ya tiene sabor La nueva vegetación Ya tiene su ritmo Que yo te vengo Que yo te vengo Cantando, mira, mira, mira Con mucho ritmo La nueva vegetación Ya tiene sabor La nueva vegetación Ya tiene su ritmo Ahora, 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 ahora Que la salsa tú ves Se baila también, mira El sabor La nueva vegetación Ya tiene sabor La nueva vegetación La nueva vegetación Ya tiene su ritmo Tú ves que con esta música hermosa Mira, la vida es color de rosa ¡Vaya! ¡Sauco! Mira, mira, mira Cómo vengo gozando Ahora que guaguato este rollo La nueva vegetación Ya tiene sabor Que hay nada más Que hay nada más La rumba La rumba La rumba La rumba La traigo yo La nueva vegetación Se tiene su ritmo Toca zapatas El piano Toca los ticos Pa' que te se vaya La mano La rumba La rumba La rumba Ya tiene sabor Que rica va Mi salsa Caballero Pa' que la goce El mundo entero ¡Vaya! La rumba La rumba La rumba La rumba La rumba Gracias por ver el video